¡Ruevale! Todas las mañanas canta el págaro sin zontle Por toda la costa de mi tierra sabanera Cantando el monte, la paga con gona Hoy es un lamento, se esparza en la ladera Cantando el monte, la paga con gona Hoy es un lamento, se esparza en la ladera ¡Ay, ay, ay! Todas las mañanas canta el págaro sin zontle Por toda la costa de mi tierra sabanera Cantando el monte, la paga con gona Hoy es un lamento, se esparza en la ladera Cantando el monte, la paga con gona Hoy es un lamento, se esparza en la ladera ¡Ay, ay, ay! Pero más como cantaba la gallineta Cuando se encontraba ya en la montaña ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Escucha el canto de la gallineta Con mucho sentimiento Y también se escuchaba la paga con gona Esperando al pájaro sin zontle Oye, ese bajo En el canto de pájaros sin zontle Que esperaba a la gallineta y a la paga con gona Allá en lo alto de la montaña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!